Sombra no me dejes sola, no te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte, que tu lluvia me hace falta Que enviarte al dulce veneno, de tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo, que no te atreves a hablar de nuevo Yo solo quiero darte voz, no dejar tus sueños Abre esa ventanita del corazón que has olvidado Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado ¡Gracias!